¡Gracias a la comida por el lodo! Y los médicos practicaron la cirugía con éxito Todo parecía estar bien Hasta que al llegar a su casa Silvia comenzó a sentir un intenso dolor en el abdomen Como una especie de punzada Desde aquí no pintaba muy bien la cosa Al acudir al hospital Le dijeron que era completamente normal Sentir dolor después de una cirugía de esa índole Le recetaron antiinflamatorios Y analgésicos Pastillas para calmar el dolor Hasta que no pudo soportar más Y acudió a urgencias El doctor de emergencia le practicó una ecografía En donde pudieron ver cuál era el problema Un escapelo flexible De 33 centímetros Al interior de su estómago De alguna forma los médicos la habían dejado Al interior de la mujer En teoría se supone Que los quirófanos se practica un procedimiento En el que antes de iniciar cualquier cirugía Se cuenta el instrumental Y una vez terminada la operación Ese conteo se hace de nuevo para asegurarse De que no haya quedado nada dentro del paciente Al parecer en esta ocasión no lo hicieron Número 9 Anil Varela Un niño proveniente de la India Jugaba regularmente con sus amigos A tragar peces vivos En un río cercano a su casa Nunca les había pasado nada Solo les dolía un poco el estómago Un día ocurrió lo inevitable Al intentar tragar el pez Anil accidentalmente inhaló al mismo tiempo En esta ocasión El pez no bajó por su esófago Hasta el estómago Como era costumbre Sino que este se coló por su epiglotis Y terminó en su tráquea En camino hacia el pulmón El niño regresó a su casa Con un fuerte dolor en el pecho Y trabajo para respirar Y fue llevado de emergencia al hospital Al llegar Lo primero que hicieron los doctores Fue medir su nivel de oxigenación Su saturación era de 80 Cuando normalmente debe rondar Por los 98 puntos Mandaron a hacer una radiografía Y esto fue lo que vieron Un pez de 9 centímetros Dentro de su pulmón izquierdo Boquiabiertos lo llevaron al quirófano En donde practicaron una cirugía de emergencia Afortunadamente todo salió bien Los médicos extirparon el pez Aún con vida Ah, y el niño también se recuperó Y no volvió a jugar esto nunca jamás Número 8 Durante el verano del 2013 La familia Franklin decidió hacer un viaje a la playa Mientras jugaban Uno de los niños Paul Franklin Cayó y se raspó la rodilla Al tropezar con una piedra Los padres lo curaron Y le colocaron un vendaje Los días pasaron Y la herida parecía no cicatrizar Un par de semanas después Esta comenzó a hincharse Haciendo que el niño Tuviera problemas para caminar Fue aquí cuando los padres Lo llevaron al doctor El médico pensó Que se trataba de una infección Por estafilococos Por lo que le recetó Una dosis de antibióticos Con el pasar de los días La hinchazón disminuyó gradualmente Pero el dolor persistía La tercera semana llegó Y de la herida Comenzó a asomarse Un pequeño bulto negro Lo primero que vino A la cabeza de la madre Fue que la piel de su hijo Se estaba echando a perder Cansada de esperar Decidió tomar cartas En el asunto Exprimió la herida Con sus manos Y sacó el bulto ¿Una piedra? ¿Acaso todo el sufrimiento De su hijo Se debía a una insignificante Piedrecilla? Lo más extraño Es que ésta Apenas había aparecido Unos días atrás ¿Cuál fue su sorpresa Cuando la piedra se movió? Al verla bajo una lupa Distinguió una espiral No era una piedra Sino un pequeño caracol El cual había quedado Atrapado en la Rodilla de su hijo Y había crecido Alimentándose de su piel Por las últimas Tres semanas Franklin quiso adoptar Al caracol Y lo conservó Como mascota Dándole el nombre De Turbo No lo puedo creer Número 7 Este es otro caso En el que la comida Se fue por el sitio equivocado En el 2010 Ronsveden Un maestro jubilado De 75 años Llegó de urgencia Al hospital Con un pulmón colapsado Al hacerle radiografías Los médicos observaron Que en su pulmón izquierdo Sí El mismo que el del niño Había una extraña mancha Después de hacerle Un par de análisis más Confirmaron Que se trataba De un chícharo El cual germinaba Al interior de su pulmón Similar a lo que ocurrió En el caso del pez Los doctores concluyeron Que el chícharo Debió haberse colado Por su epiglotis Y de alguna forma Terminó en su pulmón Causando problemas Para respirar Y un fuerte dolor de pecho Los doctores Retiraron el vegetal Satisfactoriamente Y como broma Ofrecieron a Ron chícharos Como su primera comida Después de la operación Número 6 En febrero del 2012 Una mujer surcoreana Visitó un mercado En donde acostumbraba Comer calamar Como ya habrás escuchado A los asiáticos Les gusta comer Todo tipo de animales Lo peor Es que muchas veces Aún están con vida La señora De 63 años Sí, mira ahora Se comieron un pangolín Y tenemos todo El gobierno 19 Dejen de comer Pelotubese Por favor Le voy a pedir Introdujo un trozo De calamar a su boca Inmediatamente Supo que algo No andaba bien Pues sintió un severo dolor Como si muchas agujas Se clavaran en su lengua Inmediatamente Lo escupió Pero ya era demasiado tarde Increíblemente El calamar Había fertilizado su boca Ay, se acabó Tu asco La concha De tu madre Cuando los médicos De urgencia La revisaron Concluyeron Que 12 ventosas Se habían agarrado A las encías La lengua Y la parte interior De las mejillas De las mejillas De la mujer Los médicos La retiraron Dañando permanentemente Algunas partes De la boca De la mujer Cuando investigaron Más a fondo Descubrieron Que quien lo había preparado No había removido Los órganos reproductores Del animal Número 5 Con actualmente 114 años De edad Acudió En el 2015 Al médico Después de sufrir Un golpe En el brazo Al hacer radiografías Los médicos De rutina Se dieron cuenta De algo extraordinario Encontraron Algo mucho más Alarmante Que un hueso roto Esto es lo que Mostraba la radiografía Una especie De masa Con huesos Y tejido Dentro de su abdomen En su juventud Estela Se embarazó Sin saberlo Inconvenientemente El embrión Se implantó Fuera del útero Y a esto Se le conoce Como un embarazo Abdominal A pesar de que Su vientre Creció de manera irregular Nunca se le ocurrió Ir al médico En 1980 El bulto Comenzó a molestarle Lo que hizo Que finalmente Acudiera al hospital Desgraciadamente La clínica Que visitó Era muy elemental Y no contaban Con los médicos Para darse cuenta De esto O tal vez Los médicos Se dieron cuenta Pero no supieron Qué hacer Y la mandaron De regreso a su casa No fue sino Hasta que visitó El hospital En el 2015 Cuando le dijeron Que había estado Embarazada Por casi 60 años El feto Sucumbió Por ahí De las 30 semanas De gestación Pero como no fue retirado Se calcificó Dentro de su abdomen Te preguntarás Por qué no tuvo síntomas Según la mujer Tenía algunos dolores Pero nada grave Solo tenía problemas Para orinar Dada su edad avanzada La cirugía Fue descartada Consideraron Que esta Podría ser Más contraproducente Que efectiva La anciana Vivirá de esta forma Por el resto De su vida Número 4 No lo puedo creer Amigo Después de pasar Un día al aire libre Pescando Y montando a caballo Abby Begley Regresó a la ciudad Conforme pasaban los días Sentía una molestia En los ojos Irritación Hinchazón Y mucha comezón No le dio mucha importancia Una semana después Mientras se rascaba el ojo Sacó lo que parecía ser Un pequeño gusano Transparente De un poco más De un centímetro De largo Este se retorcía En la yema de su dedo Esa misma tarde Sacó de su ojo Cuatro gusanos más Preocupada Visitó al médico Cuando le explicó Lo que había sucedido Este la miró Con cara de loca Y le explicó Que lo más seguro Era que se tratara De una mucosidad La respuesta No la convenció Ella estaba segura De que había sacado Un bicho de su ojo Por lo que decidió Esperar en el hospital Hasta que se volviera A sentir la sensación Pasó una hora Y nuevamente sintió Como algo se movía En su párpado Fue corriendo A buscar al doctor Quien accedió A revisarla una vez más El médico No podía creer Lo que estaba viendo Esta mujer Tenía gusanos En el ojo En los siguientes días No voy a ver eso Ni en pie Voy a ver como te sacan Un gusano del ojo Una cosa es escucharlo Otra cosa es verlo Chupame el ojete Pero no creas Que lo hicieron Estando de ese tamaño Estos bichos Son las larvas De la mosca de la cara La cual es conocida Por colocar huevecillos En los ojos del ganado De alguna forma Estos llegaron Al ojo de Abby Y crecieron en su interior Después Le pusieron huevos En los ojos Después de retirarlos Los síntomas Desaparecieron Y su ojo Regresó a la normalidad Número 3 A Iperi Alexeva No se veía nada bien Estaba extremadamente Delgada y pálida Ingresó al hospital Luego de haberse Quejado de dolores En el estómago Tan severos Que no le permitían Comer absolutamente nada Ni siquiera beber agua Al principio Los doctores No tenían idea alguna De qué era lo que Estaba causando Este terrible malestar Pero al hacer Un par de estudios Se dieron cuenta Del culpable Una inmensa bola De pelos De 4 kilogramos Dentro de su estómago Iperi tenía La mala costumbre De comer su propio pelo Y algunas veces El que encontraba En la alfombra De su casa El estómago No es capaz De digerir el pelo Todo el pelo Que comió por años Se almacenó Dentro de ella Al parecer Su estómago Estaba tan hinchado Que tan pronto Los médicos Hicieron la primera incisión Vieron como este Cubría todas las paredes De su estómago Tenía tanto tiempo ahí Que había adoptado La forma del órgano La cirugía Fue todo un éxito Lo más importante Es que durante Los siguientes meses La joven Recibió ayuda psiquiátrica Que la ayudó A superar El síndrome De Rapunzel Como vulgarmente Se le conoce A la tricofagia La acción De ingerir cabello Número 2 Por ahí De la 1 a 45 De la madrugada Del 14 de abril Kathy Holley Despertó con la sensación De algo helado Entrando a su oído Desorientada Corrió al baño Y tomó un cotonete Lo colocó en su oído Pero nada salió de él A los pocos minutos Sintió algo Moverse al interior Lo describió Como un sonido rítmico Como si Lo que estuviera dentro Tratara de ingresar Aún más profundo En su conducto auditivo Tomó un par de pinzas Para las cejas Y sacó un par de hebras Que parecían ser Las patas de un insecto Su peor pesadilla Se había vuelto realidad Un insecto ingresó En su oído Mientras dormía Despertó a su pareja Y rápidamente Acudieron al hospital Al llegar Al llegar lo primero Que hicieron Puede ser una de las peores Cosas que te puede pasar En la vida Que te entre un Picho en la oreja Yo lo pensé Muchas veces ¿Sabes cuántas veces? Dije Mira si estoy durmiendo En mente una cucaracha En la oreja Y no sale Una vez vi un video De una araña En una oreja Me traumé Me traumé Me traumé Puede ser lo peor Que me pase Amigo Yo te juro Que me suicido Fue intentar inyectar Al insecto con lidocaina Un tipo de anestesia Que terminaría Con la vida del insecto Sintió como este Se retorcía Evitando la aguja Y su muerte Dos minutos más tarde Dejó de moverse Y finalmente Se había muerto Durante los siguientes Veinte minutos El doctor retiró Pedazos De lo que parecía Ser una pequeña cucaracha Todo parecía Haberse resuelto La enviaron de vuelta A casa Y le indicaron Que se pusiera gotas Con antibióticos En los oídos Los días pasaron Y Katy aún Seguía sintiendo Algo extraño Al interior de su cabeza Las gotas Que le habían recetado No ingresaban del todo Regresaban como si Algo obstruyera su paso Volvió a visitar El médico Pero en esta ocasión A un especialista Quien con las herramientas Adecuadas Se adentró A lo más profundo De su oído Lo primero que sacó Fue una pata más Ay siento como Bicho por toda la mano Por todo el cuerpo Amigo Una cucaracha A continuación Aún más pedazos Del insecto Después de algunos minutos Tengo una re impresión La concha De tu madre Me tímela Todo el cuerpo Finalmente encontró Lo que buscaba Parte del torso Y la cabeza De la cucaracha La cual se había quedado Por nueve días Por negligencia De los doctores De emergencias Número 1 En el 2009 Prax Sánchez Ah si esto Fueron rasqueroso Que carajo Me que Desde 72 años De edad Acudió al doctor A causa de dolores Recurrentes de oído Y problemas para escuchar El especialista Ordenó una serie De estudios Entre ellos Una resonancia magnética Pocos segundos Después de empezar El estudio Sintió un dolor Insoportable Debajo del ojo Los técnicos Pararon inmediatamente Le comentaron Que era imposible Hacer el estudio Ya que algo metálico Dentro de su cabeza Estaba causando Interferencia Prax no tenía Ni idea De lo que estaban hablando Nunca había sido ¿Qué? Se me dijo ¿Qué? Operado Ni tenía nada Metálico en su boca Como alternativa El médico Ordenó una tomografía Esto fue lo que mostró Un clavo De 4 centímetros Dentro de su nariz Cómo llegó Y desde cuándo Se encontraba ahí Eso es todo un misterio ¿Un qué? Una tomografía Esto fue lo que mostró Un clavo De 4 centímetros Dentro de su nariz ¿Y por qué no escuchaba? Cómo llegó Y desde cuándo Se encontraba ahí Eso es todo un misterio Tal vez lo inhaló Mientras hacía Un trabajo de carpintería O a lo mejor Uno de sus traviesos nietos Lo introdujo Mientras dormía El doctor le explicó Que una vez Que entró a su nariz Su cuerpo creó Un tejido Alrededor del clavo Como una especie De defensa Ante el extraño cuerpo La buena noticia Es que no fue necesario Removerlo en cirugía Ya que el dolor Que había sentido Durante la resonancia magnética Significaba que el clavo Se había movido del lugar Lo escupió Unas cuantas horas Después de realizarse Los estudios Eso es todo por hoy ¿Cuál de estos casos Te pareció más extraño E interesante? ¿De qué? ¿De qué caso? Escuchaba Estaba re sordo El viejo Pero tenía un clavo En la nariz ¡Suscríbete al canal!